Este viernes 16 de marzo llegan ya los cuartos premios nacionales de Onda Acero Puerto Llano en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar de Puerto Llano. Les esperamos a las 9 de la noche todo el equipo de IMAX Televisión y de Onda Acero Puerto Llano y también la mejor música y el mejor humor. Julián Camacho ha presentado la cuarta edición de los premios de Onda Acero Puerto Llano, medio del cual también es director. La gala será el próximo 16 de marzo a las 9 de la noche en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar de la Ciudad Minera en la que se repartirán cuatro premios con mucha representación local. Roberto Brasero, periodista y responsable del Servicio Meteorológico del Grupo A3 Media, Manuel Juliá, director de FENABIN, Ataulfo Solís, prestigioso abogado de Argamasilla de Calatrava y la Asociación de Coros y Danzas de Puerto Llano que llevan años potenciando el folclore de nuestra tierra serán los grandes protagonistas de la noche. Nosotros cada año intentamos poner en valor a las personas, las entidades que son de nuestra comarca, de nuestra tierra. En este caso los cuatro premiados, los leo y los tenéis ahí, son Roberto Brasero Hidalgo, que a grandes rasgos sabéis que es periodista y que es el responsable del Servicio Meteorológico de A3 Media, concretamente de Antena 3 y de Onda Acero Nacional. También Manuel Juliá, hemos querido don Manuel Juliá Dorado, que sabéis que es el director de FENABIN y funcionario de la Diputación, pero hemos querido premiar en él sobre todo su labor de periodística, sus libros y sobre todo su poesía. También tenemos como premiados a don Ataulfo Solís Letrado, que es un eminente abogado conocido de Argamasilla de Calatrava, pero que coincidiendo con su jubilación, hemos querido homenajear toda una vida dedicada al trabajo. Y por último, el cuarto premio, la Asociación de Coros y Danzas Fuente Ágria de Puerto Llano. También premiamos esa labor de investigación que llevan realizando años y años y años, y esa potenciación del folclore, incluido ese premio importante que ellos tienen institucionalizado, como es el premio Chambra. Una velada amenizada por la mejor música a la década prodigiosa, estrenará singles sobre el escenario del Auditorio Municipal, un auditorio que también disfrutará de los boleros de Tamara, entre otros grandes artistas. Los cuartos premios, sabéis que intentamos siempre entregarlos con una serie de actuaciones musicales, que serán todos emitidos y grabados por IMAX Televisión también, y en este caso las asociaciones son el Grupo Leblón, que vienen de Córdoba, Javiche, que viene de Madrid, Pedro Lomas, que es de Puerto Llano, Escuela de Baile Raúl, que es de Almagro, María Moreno, que es de Ciudad Real, Calatrábica, que es de Puerto Llano, Charo Romero, que evidentemente es una monologuista de Albacete, La Década Prodigiosa, que va a presentar en primicia también su nueva grabación, y el plato fuerte sería Tamara, Tamara que viene de Barcelona y que sabéis que es una grandísima cantante, sobre todo de boleros. ¿Y qué es lo que nunca debe faltar en una fiesta? La risa. Las carcajadas están aseguradas con la monologuista Charo Romero. El equipo de Onda Cero y Más Televisión les harán pasar una noche inolvidable el próximo 16 de marzo. Una gala presentada por los periodistas María González y Julián Avilero. Como nadie puede faltar a la gran cita de Onda Cero Puerto Llano, esta casa pone a su disposición invitaciones gratuitas que pueden recoger en diferentes puntos, como no, en la sede de segmentos TV en el polígono La Nava, calle Francia sin número. También pueden disponer de ellas en el auditorio municipal Ismapper, Estación de Servicios San Cristóbal, Procolor Puerto Llano y Colatienda Gourmet. Las entradas hay que llevar invitación, obviamente son gratuitas y se recogen los estudios de Onda Cero Puerto Llano y también una serie de establecimientos comerciales de la localidad que colaboran con nosotros. Por cuarto año consecutivo, esta gala es organizada por Onda Cero Puerto Llano y el Ayuntamiento de la Ciudad Minera. Estos cuartos premios nacionales de Onda Cero Puerto Llano, como siempre, están organizados por Onda Cero Puerto Llano y por el Ayuntamiento de Puerto Llano. Así que aprovecho la ocasión para decir que me hubiera gustado mucho que en esta rueda de prensa estuviera presente algún representante del Ayuntamiento de Puerto Llano que, en fin, invitados han estado, pero han desistido de estar con nosotros. El espectáculo que Onda Cero les ofrecerá el 16 de marzo en el auditorio municipal Pedro Almodóvar no dejará indiferente a nadie. Por el fotocall previo a la gala pasarán los rostros públicos más importantes del mundo empresarial, social y político de la provincia y de la región. Y no es de extrañar, Onda Cero Puerto Llano crece cada año innovando en las ondas. Desde hace semanas, ustedes se pueden entretener e informar en riguroso directo, no solo por la radio, sino a través de InMás Televisión. Onda Cero ahora también se ve. Onda Cero tiene una progresión importante. De hecho, ahora hemos inventado que el magazín de la mañana, de las doce y media, lo hacemos en directo también para la televisión, con lo cual hemos captado bastante más clientes. Estamos innovando tecnológicamente, porque nuestra idea es hacer la radio en la calle, nuestra idea es poder irnos a cualquier sitio. De hecho, tenemos la equipación técnica ya preparada para poder transmitir un día tranquilamente desde el Paseo San Gregorio, o desde un bar o desde un restaurante. Onda Cero sigue cumpliendo su calendario, que es un calendario de paso seguro, sin precipitarse, pero sí con los cambios necesarios para que la gente siga oyéndonos. Como sabéis, hemos hecho también cambios en el personal por distintas causas que no vienen a cuento, pero ha habido que hacer una serie de cambios que lo único que intentan es potenciar la radio. De hecho, incluso habrá alguna que otra incorporación más a corto plazo. En cuanto al otro gran medio de comunicación de segmentos TV y más televisión, ha visto dispararse su audiencia en este último año y se ha renovado en cuanto a imagen y decorados. No obstante, es la única televisión privada con cobertura en la provincia. Nuestro secreto es el trabajo. Así lo señalaba su director, Julián Camacho. La televisión va mejor que nunca. Tiene más audiencia que nunca, más seguidores que nunca. Yo creo que el poder hacer toda la aprobación, el 90-95% de la aprobación, la hacemos aquí en estos estudios de segmentos TV y eso yo creo que ha sido, bueno, nos ha potenciado porque hemos mejorado decorados, calidad de imagen. Es decir, la tele va mejor que nunca. No se ha disparado en cuanto a audiencia. Y el otro día me decía un periodista importante de esta región, me decía, es que sois la única televisión privada que ha quedado con cobertura provincial en Castilla-La Mancha, ¿no? Y bueno, pero es que te voy a contar, que tú no sepas, trabajo, trabajo y trabajo.